Hoy día baila y disfruta con luna nueva, Operación Cantina, ahí está maestro, una canción para Chiquito, sin llorar Chiquito, y se suena. ¡Salud, salud! Para Juan el Cajador. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Hoy es tu cumple, día a día sin igual. No hay nada de que hablar, por hacer el carnal. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quizá la realidad, lo que suceda alrededor, me queda aquí viniendo la noche a mí que el adiós. ¿Cuánto te haría por quitarle a tu amor? Decide que se vea la pared de los amados y el color Y en el fin de vuestro rezar, conviene de seguir amándonos Vente que en realidad no se vea nuestro amor ¡Luna nueva de Fiolín! ¡Casa ya con vuestro servicio! Para Andrea, como tu barrio Siempre y siempre, como ya es tu hombre, el día es tu igual No hay nada de que hablar, ante la gente que se sienta Amigos simplemente amigos sin el oficio Pero que se va a realizar, a veces se ve en el horror Que te quede cuando la noche pique un adiós ¿Cuánto gustaría poder gritarle nuestro amor? Decirle que se da la puerta, lo amamos y con dos Que te piensamos abrazados, con ganas de seguir amando Vete que en realidad no seque nuestro amor Para chiquito, para de chiquito y para gente, para uno, para menos ¿Cuánto gustaría poder gritarle nuestro amor? Decirle que se da la puerta, lo amamos y con dos Que te piensamos abrazados, con ganas de seguir amando Vete que en realidad no seque nuestro amor Vete que en realidad no seque nuestro amor Vete que en realidad no seque nuestro amor No seque nuestro amor Vete que en realidad 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 no seque nuestro amor